¡Ao! ¡Viene acá, dale! ¡Arriba los palmitos de la escocanera! ¡Dale, Gonzalo! ¡Y como dice, dale! ¡La ropa! ¡No se escucha! ¡Vete! ¡No digas nada! ¡Déjame hablar! ¡Dale el sol de los cielos de mis gafas! ¿Por qué llorar? ¡Vete! ¿Por qué me fue a tolar tu mano entrego? ¡Vete! ¡Suscríbete a engañar! ¡Y si no! ¡Vete! ¡No puedo cambiar! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Hale sea más! ¡Vete! 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 ¡Vete, vete! ¡Le bato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Será que lo cantan? ¡Porque dale! ¡Porque voy de ruta! ¡Me corto lo que digan! ¡Hoy me moría una patita! ¡Porque crees que me borrán! ¡Porque te pide el celular! ¡Decido que pones a llorar! ¡No dije lo que eres! ¡Vamos! ¡No sufro más por vos! ¡No más! ¡No me separo! ¡No te pienso en llamar! ¡No me vengas a buscar! ¡Andate a tu perro! ¡No, no! ¡Ven a la patita y ya no hay vuelta atrás! ¡Sí! ¡Esto qué! ¡No! ¡No, no! ¡No me separo! ¡Esto no funciona! ¡No, no! Ya me importa mujer, bebe ya me levantó Tu me metaste para él, bebe ya me levantó Ya me importa mujer, bebe ya me levantó Bebe ya me levantó Bebe ya me levantó Tu mujer me estaba llamando, bebe ya me levantó Tu me metaste para él, bebe ya me levantó Tu mujer me estaba llamando Ya me levantó Tu me metaste para él, bebe ya me levantó ¡Ay, caray, caray! Y las palmas, y las palmas, y las palmas ¡Una! ¡Es la hora! ¡De la noche del niño, bebe ya me levantó! ¡Vámonos perritos! ¡Vámonos perritos! ¡Vámonos perritos! ¡Vámonos perritos! ¡A los dos niños, Marcelo, que te voy a ir! ¡Caramba, qué loquén! ¡Ja, ja! ¡Jaja! Cumple 4'20 ¡A ver! 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 ¡Vámonos perritos! Y dice, a ver... ¡Vámonos! El perrito se fue de casa y vino a brillar de la luna Cuando abría una carra y salta me alejaría que el final y luna ¡A ver! 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 ¡Uh! Cuando mataban el caballero aquí La pasada en mi casa lo conocía Sabía que mataba no muría ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡La más que lo quema la más que lo pierda! ¡Uh! ¡Eh! Mi perrito malvado ¡Ay no seas así! ¡Uh! Mi perrito malvado ¡Ay no seas así! Te cuento la corrida Y te me quieres ser Te cuento la corrida Y te me quieres ser ¡Y ahora sí! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!